Poco a poco a poquito Me fui enamorando, no pude evitarlo Y yo te quiero tanto, pero tanto y tanto Tú bien sabes cuánto eso y otro tanto Te quiero decir Que ya no vivo por vivir Que ya no vivo por vivir Poco a poco a poquito Me fuiste enseñando a besar tus labios Tus ojos, tus manos, tu cuerpo soñado Te tengo en mis brazos, quiero ser de ti Yo voy a ser de ti El más grande y dulce amor El más grande y dulce amor Poco a poco Lentamente me enseñaste a querer Poco a poco Lentamente yo de ti me enamoré Poco a poco Lentamente me enseñaste a vivir Poco a poco Lentamente yo me enamoré de ti Hoy canto y vivo Contenta porque ahora Ya puedo decir que por fin Ya no vivo Ya no vivo Ya no vivo Hoy canto y vivo Contenta porque ahora Ya puedo decir que por fin Ya no vivo por vivir Ya no vivo Poco a poco Poco a poco Lentamente yo me enamoré de ti Me fui enamorando No pude evitarlo Yo te quiero tanto Pero tanto, tanto Tú bien sabes cuánto Eso y otro tanto ¿Qué quiero decir? Que ya no vivo por vivir Que ya no vivo por vivir Poco a poco Poco a poco Me fuiste enseñando a besar Tus labios Tus ojos Tus manos Tu cuerpo Soñado Que tengo en mis brazos Quiero ser de ti Yo voy a ser de ti El más grande y dulce amor El más grande y dulce amor Poco a poco Lentamente Me enseñaste a querer Poco a poco Lentamente Yo de ti me enamoré Poco a poco Lentamente Me enseñaste a vivir Poco a poco Poco a poco Lentamente Yo me enamoré de ti Hoy canto y vivo Contento porque ahora Ya puedo decir Que por fin Ya no vivo por vivir Ya no vivo Hoy canto y vivo Contento porque ahora Yo puedo decir Que por fin Ya no vivo Por vivir Ya no vivo Yo, yo Ya no vivo Vivo vivir Ya, 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 ya La 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 la